Hay una amiga falsa en tu vida. Esta mujer está traicionando tu confianza, hablando mal de ti a tus espaldas. Aunque parece estar cerca de ti, revelaré la primera letra de su nombre en este video. A pesar de mostrar afecto hacia ti, alimenta mucha envidia y desea que enfrentes dificultades. Es crucial que sintonices con la energía del universo. Haz clic en el ícono rojo sobre mi foto para establecer esa conexión. Esta persona está envidiándote por tu bondad y generosidad, cualidades que posees y ella no. Quiere verte en situaciones difíciles porque reconoce tu aura iluminada. Para romper con este vínculo de envidia, comenta, Gracias, universo. Para que el poder del universo te libere de la influencia negativa de esta mujer que está traicionando tu confianza. Ahora revelaré la inicial de su nombre. Presiona el corazón para volverlo rojo al hacer clic en el botón de compartir en verde. Observa que la quinta persona tiene la misma inicial que la mujer que traiciona tu confianza. Si crees en el poder del universo, manifiesta tu confianza a través de un comentario. ¿Va a funcionar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.